En el Salón Panamericano de Palacio Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, inauguró los trabajos de la segunda reunión de tesoreros de América Latina, el cual busca fortalecer el papel de las tesorerías nacionales como pieza fundamental del desarrollo económico y social. Si una tesorería no funciona, pues no funciona absolutamente nada en la administración pública de un país y de ahí lo relevante que es este tipo de eventos, que se compartan experiencias, que podamos poco a poco ir mejorando el funcionamiento de nuestras tesorerías. Sería importante escuchar cuáles han sido sus experiencias, cuál es el desempeño de las tesorerías en cada uno de sus países como parte integrante del sistema de pagos, su relación con los bancos comerciales, su relación con el banco central de cada uno de los países y yo creo que para nosotros también va a ser muy relevante y muy importante. En este marco se conformó el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina, que es un mecanismo para compartir experiencias y conocimientos sobre esta materia. También como parte de las actividades de la Reunión de Tesoreros Latinoamericanos, se desarrollará un seminario sobre gestión de tesorerías donde participarán 80 representantes de diversos países, expertos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. La tesorera de la Federación, Irene Espinoza Cantellano, destacó que México presidirá este foro el próximo año y subrayó que nuestro país compartirá su experiencia en la cuenta única de la tesorería, mecanismo que ayuda a una mayor eficiencia y control de los recursos nacionales.